Nada, os vuelvo a dar la bienvenida en el bovenar de hoy, 18 de junio, que organiza la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés, Emprenduría y Social y la Biblia Económica en conceptos inciertos. Así que, nada, Antonio, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. También saludo a Montserrat y a Marta Eugenia. Y así que estamos en tus manos, Antonio. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bien, como sabéis, en plena desescalada de una crisis sanitaria sin precedentes históricos, inevitablemente se presentan muchas incertidumbres. No obstante, en este contexto existe cierta unanimidad que los proyectos de carácter social adquieren pleno sentido, así como un protagonismo especial. En la Fundación Pera Tarrés de la Universidad Ramón Llull, intentamos cuidar al máximo y potenciar el perfil de personas con iniciativa para emprender y desarrollar este tipo de proyectos. Y en este sentido, podemos facilitar las herramientas y criterios necesarios para poder evaluar, poner en marcha y consolidar proyectos sociales. Remarcando la importancia fundamental de compatibilizar los objetivos sociales con criterios económicos de eficiencia y sostenibilidad, como veremos, imprescindibles para el éxito de nuestros proyectos en su aportación social. Bien, hoy haremos de forma muy sintética una sesión introductoria sobre esta temática que hemos denominado Emprendeduría Social y Viabilidad Económica en Contextos Inciertos. Y para ello, igual que hacemos en nuestras clases habitualmente, seguiremos una metodología eminentemente práctica, combinando la introducción de los conceptos y criterios más relevantes con la aplicación a casos prácticos basados en problemáticas reales y previsiones de empresa, que comentamos y resolvemos conjuntamente en clase. Aprovecho para decir, por supuesto, cualquier pregunta o comentario me podéis interrumpir. Bien, en primer lugar, haremos hoy unas consideraciones generales sobre la importancia de los planes de empresa para evaluar y desarrollar un proyecto social. Comentaremos a continuación las tendencias actuales de los proyectos empresariales y sus modalidades de financiación, así como los requisitos básicos. Y hablaremos también de algunas expectativas sobre la tipología de proyectos y veremos un supuesto práctico con un análisis de sensibilidad en función de diversos escenarios. En este supuesto, trataremos de desmitificar los criterios y terminología económica y veremos su aplicabilidad sin tecnicismos y con una utilidad práctica decisiva para conseguir nuestro principal objetivo que no es otro que potenciar los proyectos sociales sostenibles y que contribuyan a mejorar nuestra sociedad. Bien, quisiera remarcar previamente que los planes de empresa o también llamados business plans son una herramienta fundamental para tomar decisiones estratégicas y de gestión, tanto a nivel interno como externo. No pretendemos, por supuesto, adivinar el futuro. La incertidumbre asumimos que es inevitable, pero resultará muy útil tener una hoja de ruta clara para orientar la toma de decisiones empresariales. Asumimos que la finalidad principal es evaluar la viabilidad económico-financiera y, para ello, interpretar adecuadamente la información. Aunque la preocupación principal de la mayoría de emprendedores suele centrarse en la capacidad de financiación, subrayaremos en estas sesiones la importancia fundamental y prioritaria de la viabilidad económica, es decir, capacidad de generar beneficios económicos y también sociales por la propia explotación de la empresa, ya que, en caso contrario, cualquier posibilidad de financiación carecería de sentido. Por consiguiente, en los planes de empresa pondremos el énfasis precisamente en la explotación adecuada de la actividad del proyecto, en cuestiones básicas de gestión y, consecuentemente, cabe pensar después en alternativas de financiación, pero siempre en este orden. Primero, viabilidad económica y, si y solo si es viable económicamente, considerar las posibilidades de financiación. Bien, entramos en materia. Algunas consideraciones generales, muy brevemente, que, por mi experiencia empresarial, diría que son errores habituales a nivel práctico de los emprendedores. En primer lugar, la información en cualquier plan de empresa debería ser realista y lo más rigurosa posible, no basada en puros supuestos. Así pues, contrastar la información del mercado y la competencia es uno de los aspectos clave a considerar. Segundo, es importante tratar de ser innovadores en el modelo de negocio. Aunque no sea una innovación tecnológica, es importante diferenciarse en el producto o servicio y posicionarse adecuadamente. Tercero, decíamos que la incertidumbre es inevitable. No pretendemos adivinar el futuro, sino, sobre todo, gestionar. El plan de empresa, en este sentido, es una herramienta clave para orientar el proceso de toma de decisiones y, precisamente, suele ser una diferencia objetiva de una empresa bien gestionada de una que no lo esté. Cuarto, integrar todas las áreas de la empresa, no planificación independiente. Es decir, la planificación debería estar consensuada entre los distintos departamentos o áreas de responsabilidad, debiendo prevalecer siempre una visión global del proyecto, sin que predomine ninguna de las áreas de forma independiente. En quinto lugar, también señalaría que el proceso de planificación debería ser interactivo, sistemático, coordinado y flexible. Un proceso laborioso, en cualquier caso, que requiere un consenso de las distintas personas implicadas y, por consiguiente, será importante negociar sistemáticamente los aspectos principales de desarrollo del proyecto. En sexto lugar, señalaría también la participación e implicación personal no es delegable. La implicación de los principales responsables en la toma de decisiones, los promotores, es muy importante y deben estar implicados personalmente. Si no, la responsabilidad se diluye y caemos en posibles ineficiencias y contradicciones de gestión. Séptimo, no confundir proyecto viable con proyecto invertible. El proyecto no únicamente debería ser viable desde un punto de vista económico y social, sino que también debería ser atractivo desde un punto de vista inversor, si queremos obtener la financiación necesaria y adecuada. Ya veremos algunos aspectos clave desde un punto de vista inversor, tanto privado como público. En octavo lugar, señalaría también que las decisiones de inversión no solo deberían estar basadas en la afinidad del producto o del servicio, sino en las perspectivas de eficiencia o rentabilidad. También es muy importante una definición clara y concreta de los objetivos empresariales, que sean realistas y planificar el tiempo adecuadamente. Y, por último, es fundamental poder presentar de forma clara y concisa el proyecto, comunicando los aspectos clave diferenciadores que remarquen su viabilidad y justifiquen la inversión en el proyecto. Bien, muy brevemente también comentar la tipología de proyectos empresariales que pueden ser atractivos para los inversores. Comentamos el componente de innovación, sea en el producto o servicio, en la personalización o en la tecnología, es especialmente valorable. También resulta especialmente importante el modelo de negocio y que aporte algún concepto novedoso. y resulta esencial que podamos visualizar una creación de valor, tanto económico como social, ya que, en caso contrario, difícilmente será sostenible desde un punto de vista social. También cabría considerar perspectivas de salida desde un punto de vista inversor, entendiendo que el inversor no tiene por qué continuar indefinidamente en el proyecto empresarial, en la medida que el proyecto pueda consolidarse y continuar con su capacidad de autofinanciación o nuevas inversiones. La escalabilidad es otro aspecto clave a contemplar, es decir, que el proyecto tenga capacidad de crecimiento sin un incremento proporcional de gastos de estructura, gastos de personal normalmente, en la medida que mejoremos esta eficiencia, también favorecerá la capacidad de generar beneficios por la propia explotación de la empresa. Y, por último, cabría señalar como aspectos atractivos desde un punto de vista inversor, la proyección internacional, así como la experiencia del equipo directivo. Una vez más, el factor clave en el proyecto empresarial será el factor humano, las personas. Bien, en cuanto a las modalidades de financiación, también podemos diferenciar financiación procedente de inversores privados, o también llamados business angels, y la financiación pública. Los inversores privados, suelen ser pequeños inversores, participan en las etapas iniciales del desarrollo de la empresa, contribuyendo a su crecimiento y consolidación. Las motivaciones principales de estos inversores suelen ser la identificación con los valores del proyecto y las personas integrantes, así como, por supuesto, la eficiencia o grado de rentabilidad. La cuantía que se suele llegar a financiar, aunque sea título orientativo, puede oscilar entre 50 y 300.000 euros, de acuerdo con operaciones realizadas en foros de inversión reconocidos, como ISSA de la SAIE o Colegio de Economistas. Y el plazo de la posible desinversión suele ser más lento que en operaciones estrictamente financieras, ya que la implicación personal puede suponer que se mantenga esta inversión durante bastante tiempo, con un horizonte temporal que puede superar los cinco años, o incluso, en algunos casos, indefinidamente. Y, por otro lado, mencionar organismos públicos que pueden facilitar financiación a proyectos empresariales con un cierto componente innovador, organismos de la Generalitat, como ACSIO o ICF, Instituto de Finanzas, y también entidades estatales, como ENISA o CEDETI, que suelen ofrecer condiciones interesantes de financiación en forma de capital o préstamo, con la particularidad que no exigen avales personales. Bien, aunque sea genéricamente, requisitos previos para obtener cualquiera de estas modalidades de financiación, tanto privada como pública, serían, en primer lugar, poder presentar un plan de negocios riguroso y coherente, de acuerdo con la metodología y criterios que comentamos en clase. En segundo lugar, especialmente importante, remarcar argumentos que justifiquen la viabilidad económica del proyecto, por la explotación de su actividad principal y con un componente social, en nuestro caso. Y también, fundamental, el equipo humano que integra el proyecto con una adecuada actitud de compromiso y capacidad de gestión. Bien, ¿dónde podemos buscar proyectos de creación y desarrollo empresarial, así como esta financiación adecuada, general en universidades y escuelas de negocio, como la Ramón Lluy, Fundación Pérez Tarrés, en foros de inversión que ya hemos mencionado anteriormente, también en centros tecnológicos, como Barcelona Activa, o agencias de desarrollo local, cámaras de comercio, en general, son agentes impulsores de proyectos de desarrollo empresarial y cada vez más con esta orientación de carácter social. Bien, antes de entrar en la práctica, tal como os decía anteriormente, ¿qué expectativas podemos tener y algunos breves datos estadísticos sobre las inversiones por parte de los business angels? Habitualmente, habitualmente cabe constatar que al menos se necesitan tres años para obtener rendimientos positivos y solo los mejores proyectos generan rentabilidades atractivas. Es importante el componente social como factor diferenciador y el objetivo fundamental sería la sostenibilidad. Según algunos datos facilitados por una asociación de inversores, de las inversiones rentables se puede alcanzar una media de un 21% como tasa interna de rentabilidad, que sería una tasa muy elevada, tres veces la inversión en seis años, pero es importante ser conscientes de que hay mucha volatilidad en general, lo cual implica riesgo. También hay que reconocer que un 52% de las inversiones en nuevos proyectos están obteniendo pérdidas en horizonte de tres o cinco años y un 39% pierde íntegramente la inversión, lo cual es mucho. En cambio, solo un 7%, como dato estadístico, multiplica por un factor elevado la inversión y aunque no sea el objetivo principal, en general, estos datos nos muestran el riesgo implícito de cualquier actividad empresarial y que no nos hace renunciar a los objetivos sociales que perseguimos. Si os parece, me gustaría comentar el supuesto práctico de un hotel social, un hotel de nueva creación que tiene como particularidad ofrecer una noche de estancia gratuita a personas sin techo por cada dos noches contratadas por clientes de pago y vamos a ver su viabilidad y el análisis de sensibilidad que se podría hacer. Si os parece, dejo de compartir pantalla y busco el archivo en Excel, modelo que utilizaremos creo bastante autoexplicativo para ver las posibilidades. ¿Se visualiza bien? ¿Sí? Bien, pues aquí tenemos un esquema modelo del análisis de sensibilidad en función de distintos escenarios para ver la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. En este caso, está simplificado, partimos de unas previsiones para un hotel de 40 habitaciones con unos precios y tasas de ocupación determinadas en función de las condiciones de mercado y para este escenario objetivo, primer escenario, vemos que hay unos ingresos previstos que cubrirían los costes de explotación tanto variables como fijos para llegar a un primer nivel de resultado operativo positivo en este escenario para los próximos años de actividad previstos. También, siguiendo el esquema de análisis que habría considerar posible incidencia de impuestos y las amortizaciones y obtener un cash flow operativo que en este supuesto sería también positivo. A continuación, vemos las inversiones en activos fijos necesarios del proyecto, básicamente el inmueble y las reformas que comportaría y necesidades de capital de trabajo para obtener un flujo de caja libre, un free cash flow que en este escenario sería negativo para el primer año de actividad dada la elevada inversión inicial que requiere, lo cual no significa que sea inviable ni mucho menos. A continuación, vemos también las posibilidades de financiación en forma de crédito a largo plazo por una parte y por otro lado aportación de capital para llegar a un cash flow financiero positivo en todo el horizonte temporal que hemos considerado. Por tanto, en este primer escenario veríamos que el proyecto cumple las dos condiciones básicas de viabilidad. Por un lado, capacidad de generar beneficios económicos, aparte de los beneficios sociales que antes comentábamos y por otro lado también capacidad de financiación obteniendo un cash flow financiero positivo. Bien, para completar este análisis sería conveniente analizar también el grado de sostenibilidad y de eficiencia y para ello siguiendo la metodología de planificación deberíamos elaborar un presupuesto de capital que como veréis lo podemos hacer con relativa facilidad y podemos hacerlo ahora online considerar principales conceptos a nivel de inversión inicial que habíamos previsto por el importe de 500.000 euros financiación en forma de capital también recogiendo las previsiones anteriores 300.000 por un lado y crédito a largo plazo serían 200.000 adicionales de manera que tendríamos cubierta la inversión inicial y si nos vamos al primer año de actividad consideraríamos las necesidades de capital de trabajo necesidades de circulante que habíamos cuantificado para el primer año de actividad y por otro lado amortizaciones de los créditos comprometidos también veis que voy integrando las previsiones anteriores amortizaciones de créditos y en cuanto a las fuentes de financiación tenemos una aportación de capital adicional que habíamos previsto cabría considerar también concepto importante de reinversión de beneficios reinversión de beneficios que podríamos calcular con una simple fórmula a partir del beneficio de explotación menos los impuestos menos gastos financieros y posibles dividendos que en este caso no se pagarían en los primeros años de actividad y la incidencia de amortizaciones también como fuente de financiación estamos reordenando la información relevante amortizaciones por este importe de manera que observamos que el total de fuentes de financiación cubriría las aplicaciones previstas generando un cash flow financiero positivo que coincide exactamente con las proyecciones anteriores como veis metodológicamente el proceso se podría extrapolar a los años siguientes de hecho podríamos copiar las fórmulas para los años siguientes para mantener los nuevos criterios tanto a nivel de aplicaciones como las fuentes de financiación relevantes y aquí podríamos observar la coherencia del desarrollo del proyecto y la obtención de flujos de caja positivos para todo el horizonte temporal lo cual nos permitiría seguir avanzando en el análisis de viabilidad a continuación creo que no hace falta entrar en el detalle contable porque son conceptos muy genéricos a nivel de inversión y de financiación y lo que sí que me interesaría remarcar es que en este balance observamos que objetivamente tendríamos una capacidad de autofinanciación creciente fijaros que los fondos propios los equity funds irían aumentando en función de estas previsiones hasta llegar a alcanzar una capacidad de autofinanciación de casi un 90% que se podría considerar muy elevada y como claro signo de sostenibilidad del proyecto con lo cual podríamos decir que en este escenario objetivo el proyecto de acuerdo con las previsiones que hemos realizado y que serían coherentes y realistas en condiciones de mercado el proyecto sería no únicamente viable sino también sostenible y eficiente y atractivo para cualquier tipo de inversor de hecho los indicadores de eficiencia o rentabilidad también nos permitían remarcar niveles de rentabilidad más que aceptables desde el primer año de actividad lo cual es un escenario muy favorable y con tendencia previsiblemente creciente en los próximos años bien esto sería lógicamente el escenario objetivo escenario ideal bien con este modelo con este modelo de análisis podríamos ver qué implicaciones tendrían otros escenarios más conservadores más negativos desde un punto de vista económico podríamos hacer la simulación en un escenario conservador fijaros que aquí lo que estamos considerando básicamente es una tasa de ocupación media bastante menor desde un 45% a un 65% en este espacio de tiempo y podríamos calcular también quisiera que vierais la forma operativa de cálculo para desmitificar la importancia de los números y centrarnos más en lo que es importante que es su interpretación y sus posibles conclusiones aquí como ingresos operativos tendríamos que considerar los precios y tasas de ocupación respectivas para el escenario conservador lo anualizo multiplicando por 165 días y proyectamos la previsión de ingresos para los años siguientes a simple vista y voy directamente a los aspectos más significativos como podéis observar en este escenario el primer año de actividad nos daría un resultado de explotación negativo digamos pérdidas y las necesidades financieras en términos de cash flow de flujos de caja serían lógicamente más elevadas y haría falta una aportación de capital superior para poder obtener un flujo de caja financiero positivo en este caso aunque sea a nivel numérico con una aportación de 90.000 euros exactamente ya tendríamos un cash flow financiero para el primer año de actividad y también años siguientes con lo cual veríamos que a pesar de las pérdidas previsibles del primer año el proyecto seguiría siendo viable y en cuanto a la sostenibilidad si nos fijamos otra vez esto lógicamente se recalcula como habéis visto automáticamente y voy a observar cómo quedarían los fondos propios previsiblemente de la empresa que siguen manteniendo una tendencia creciente no tan elevada como el primer escenario pero que seguiría estando en unos porcentajes de autofinanciación muy elevados por encima del 80% y en términos de eficiencia o rentabilidad únicamente el primer año tendríamos resultados negativos pero a partir del segundo año de actividad también los indicadores muestran perspectivas más que aceptables desde un punto de vista de rentabilidad e eficiencia y por tanto seguiría siendo viable aunque los resultados no tan favorables en este segundo escenario y finalmente para poder tomar una decisión en cuanto a la viabilidad del proyecto convendría contrastar también el análisis en un escenario más desfavorable en un escenario más negativo rebajando como variable más sensible la tasa de ocupación a un porcentaje de un 40% para el primer año de actividad también podemos recalcular las previsiones vamos al escenario más desfavorable a ver qué cambios significativos comportaría como veis recalculamos los ingresos con relativa facilidad y obtendríamos los resultados previsibles tanto a nivel económico como financiero cambios más relevantes como veis el resultado operativo pasa a ser negativo no únicamente el primer año sino también el segundo año de actividad deberíamos esperar hasta el tercer año para empezar a obtener resultados positivos y por otro lado en cuanto a las necesidades financieras aquí tendríamos que hacer un esfuerzo bastante mayor ya que el primer año requeriría mayor aportación de unos 110.000 euros ya que ya quedaríamos con resultados de cash flow positivo el segundo año tendríamos un desfase de unos 35.000 euros para tener un cierto margen deberíamos considerar una posible aportación financiera de 40.000 euros y el tercer año todavía una aportación adicional ya va descendiendo hasta 15.000 euros estas serían las necesidades financieras para que el proyecto fuera viable en cualquier caso tendríamos que contrastar si estas aportaciones las pueden asumir los promotores o tendrían que asumirlo nuevos inversores para que el proyecto fuera viable pero en todo caso vemos cuáles son los límites y los factores críticos para que el proyecto no sólo pueda ponerse en marcha sino que tenga un desarrollo sostenible también en términos de rentabilidad o eficiencia vemos que lógicamente en este escenario los resultados serían negativos al menos durante dos años de actividad lo cual hay que tener paciencia y no desesperarse si confiamos en las perspectivas de desarrollo del proyecto que a partir del tercer año pasarían a ser positivas aunque sean resultados mínimos superarían ya un umbral de rentabilidad mínimo y a partir según los datos estimados sí que a partir del cuarto año tendríamos ya niveles de rentabilidad aceptables en condiciones de mercado 6-7% no son rentabilidades muy atractivas pero sí que serían suficientes para justificar el desarrollo del proyecto y también lo podemos corroborar otra vez viendo la evolución de los fondos propios en este escenario más pesimista la evolución de los fondos propios también sería gradualmente favorable hasta alcanzar un nivel de autofinanciación que casi llegaría al 80% por tanto la conclusión en este caso sería favorable a la viabilidad del proyecto y también a su sostenibilidad y eficiencia lógicamente con resultados e implicaciones distintas en función de los escenarios que hayamos podido considerar yo en cualquier caso aparte del ejemplo que hemos comentado que he querido compartir con vosotros yo creo que lo que es importante observar es que metodológicamente aunque no seamos expertos en cuestiones económicas y financieras hemos visto que con estos modelos de Excel de hojas de cálculo resulta bastante simple la elaboración numérica y nos podemos centrar en lo que es más importante que es interpretar la información relevante y poder extraer conclusiones a nivel de estrategia y de gestión de la empresa creo que esta es la utilidad principal de los planes financieros que desarrollamos de una forma práctica en función de proyectos que tengan un interés real para vosotros y que muchos de ellos pueden ser aplicables en la realidad del día a día bien pues básicamente hasta aquí la exposición que quería compartir con vosotros me gustaría a continuación pues dar turno a posibles preguntas comentarios o cualquier sugerencia no sé si Nuria tiene alguna pregunta que te puede haber llegado hola Toni que tal buenas tardes super interesante muchísimas gracias por tu exposición yo sé que es un momento que siempre cuesta arrancar el chat os animo voy a por escrito levantar la mano y os activo el audio vale nos ha llegado una pregunta de Luis Luis muchas gracias por tu intervención nos pregunta Toni dice cuando los inversores o business angels participan en un proyecto social ¿qué porcentaje de participación suelen adquirir y qué implicación tienen? bien pregunta interesante a pesar de que es difícil generalizar la aportación financiera de los inversores aunque sean pequeños inversores suele ser mayor que los promotores por razones obvias en cuanto a su capacidad financiera pero no obstante la participación resultante que se suele acordar suele ser minoritaria minoritaria quiere decir entre un 20 y 30% de participación para los inversores y el resto el resto que sería 70 80% mantiene la participación los promotores con lo que implica a nivel de capacidad de decisión en la marcha del proyecto en este sentido el perfil del pequeño inversor no es absorber financieramente la empresa sino principalmente poder asesorar en el desarrollo del proyecto y poder aportar su know-how y su experiencia empresarial que creo que es especialmente valorable para los promotores sobre todo con un tipo de perfil eminentemente social y a veces sin que tengan la experiencia sobre todo a nivel directivo muy bien gracias Toni muy bien Lucía que bien perfecto otra preguntita dice nos pregunta ¿qué fondos son hoy los más fiables para poder obtener un buen financiamiento? dice si somos una pequeña asociación que comenzamos y si somos una SLM bueno como fondos de financiación aquí yo haría la salvedad que previamente antes de buscar cualquier tipo de financiación creo que es especialmente importante y es uno de los errores habituales evaluar la viabilidad estrictamente económica es decir contrastar que el proyecto el proyecto objetivamente tiene una capacidad de generar un valor añadido no únicamente social sino también económico y por tanto el proyecto es viable económicamente con esta situación estamos en condiciones de argumentar posibilidades de financiación para desarrollar el proyecto y aquí podríamos explorar tanto posibilidades de financiación pública como privada financiación privada pues he comentado estos posibles foros que pueden contribuir a ayudar al impulso de la empresa y que además nos servirá para tener más posibilidades de financiación por parte de la administración pública que normalmente se implicará en la medida en que vea también un esfuerzo financiero por parte de los promotores y de los inversores entonces yo sin que quisiera señalar un organismo u otro porque todos tienen sus particularidades pero algunos de los que hemos mencionado creo que pueden ser de interés para cualquier proyecto de nueva creación y con un cierto componente innovador como decía antes no quiere decir innovación tecnológica pueden ser innovadores en cuanto al concepto al modelo de empresa y entre otros pues yo citaría como diades locales pues ICF por ejemplo o entidades estatales como pueden ser ENISA o CDETI como organismos que a pesar de las restricciones y la incertidumbre en el entorno actual pues suelen colaborar activamente en este tipo de proyectos muy bien gracias Tony tenemos a Andreu que nos pregunta gracias Andreu por preguntar dice ¿qué debería tener en cuenta actualmente una startup que quiera arrancar hoy con un plan de negocio y nos pregunta su análisis podría ser mediante una herramienta como un canvas si es adecuada? ¿una herramienta como? perdón aquí pone una herramienta como un canvas es lo que leí bueno es lo que leo no sé si bueno las herramientas pueden ser igualmente válidas siempre y cuando contribuyan al objetivo principal que es evaluar su viabilidad objetivamente económica y financiera los criterios principales son los que hemos señalado en el supuesto práctico y se podrían extrapolar a cualquier otro proyecto es decir que tenga yo insisto en este punto capacidad de generar beneficios para que sea sostenible y también capacidad de financiación aunque en todo caso y precisamente yo que tengo una formación más economicista la experiencia me ha enseñado con el tiempo que el factor clave en cualquier tipo de proyecto empresarial es el factor humano las personas que aunque sea difícilmente cuantificable y aunque aquí los modelos numéricos no nos van a servir excesivamente sí que sería un factor complementario y decisivo para evaluar la viabilidad del proyecto en función básicamente de la actitud actitud de compromiso e implicación personal de los promotores que están involucrados en el proyecto muy bien genial Tony tenemos una pregunta de Berta Berta nos pregunta gracias Berta dice actualmente sería mejor constituirnos como asociación o mejor de forma SL o autónomo unipersonal pregunta también ¿qué modalidades son las más adecuadas hoy y qué riesgo tienen cada una de ellas? la forma jurídica yo diría que dependerá de las dimensiones de la empresa y también de las posibles implicaciones fiscales no es un tema que resulte decisivo creo que en todo caso será una conclusión más del análisis que podamos hacer no hay formas mejores o peores sino que dependerá mucho de las dimensiones como decía y de los objetivos que persigamos desde un punto de vista económico perfecto aquí tengo una pregunta que hace Manuel no sé si se le ha preguntado o no dice ¿qué condiciones de financiación especialmente interesantes suelen ofrecer los organismos públicos que has mencionado? bueno veo que el tema de financiación es especialmente sensible y entiendo perfectamente vuestra inquietud aunque insisto que es más una consecuencia de la viabilidad del proyecto que un objetivo en sí mismo no obstante sí que es importante conocer que hay posibilidades de financiación y que suelen ser bastante flexibles para proyectos que tengan objetivamente un cierto interés en su aportación social y viabilidad económica entonces condiciones flexibles en qué se traducen pues por ejemplo se suelen traducir en un periodo de carencia entendiendo que el desarrollo del proyecto puede requerir su tiempo pues se suele acordar uno o dos años de carencia sin tener que devolver préstamo con unos intereses muy reducidos y sobre todo creo que también importante para vosotros no exigen avales personales este tipo de financiación se sustentaría en la credibilidad del propio proyecto y lógicamente de las personas que hay detrás y en cuanto a la cuantía en cuanto a la cuantía también es importante estará condicionada a la implicación financiera por parte de los socios de ahí la insistencia que que hacía en la implicación de posibles inversores privados que darían pues mayor credibilidad y normalmente la administración pública se suele implicar en un en un portaje de un 50% en la misma proporción que los los socios inversores por tanto en ese sentido hay posibilidades de financiación siempre que haya implicación personal y financiera y las condiciones suelen ser bastante flexibles vale bueno mira Alex que bien pregunta porque no tenía ninguna así que os animo a que vayáis preguntando Alex muchas gracias por estar aquí por preguntarnos Tony Alex nos pregunta dice ante la incertidumbre del concepto contexto actual que utilidad práctica pueden tener las previsiones realizadas en los business plan bien pues lógicamente las previsiones son controvertidas especialmente en un entorno de incertidumbre como la actual pero es importante también entender que no pretenden esas previsiones ser precisas o exactas su utilidad principal será en la medida en que sean coherentes y realistas con la estrategia de la empresa y que puedan servir antes decía como un ojo de ruta para orientar la toma de decisiones sobre todo poder tomar decisiones a tiempo en función de posibles desviaciones que son habituales en cualquier tipo de proyecto empresarial para hacer el paralelismo en ese sentido yo diría que un business plan a pesar de la incertidumbre será una herramienta clave una herramienta clave similar a lo que a lo que sería un GPS para conducir en un escenario especialmente incierto en ese sentido utilidad práctica yo diría máxima y fundamental para poder orientar la toma de decisiones a tiempo muy bien perfecto Marina Chibeli muchísimas gracias por estar y por preguntar dice buenas tardes buenas tardes Marina dice soy coaching soy coaching laboral y me encuentro con muchos casos en que se requiere empezar a emprender después de un periodo perdón habitualmente largo y estresante de tiempo trabajando por cuenta ajena o en otras circunstancias que ocasiona que la gente quiera cambiar de ámbito de trabajo o incluso establecerse mi pregunta es ¿qué aconsejarías a alguien que quiere empezar a emprender sin tener ninguna experiencia aunque sin mucha creatividad talento y motivación? gracias bueno es una pregunta difícil pero a ver yo creo que es importante que esta persona no actúe de forma individual entendiendo que todos tenemos capacidades y posibilidades limitadas no se puede pretender abarcar todo pero sí que es importante que tenga una visión global y que sea capaz de tener un acompañamiento adecuado en este sentido si es una persona creativa pero no tiene una formación básica a nivel empresarial pues creo que una formación generalista como puede ser la que estamos dando en el máster de intervención en servicios sociales puede ser una formación útil igual que otras formaciones similares para tener esta visión global desde un punto de vista empresarial y a partir de ahí creo que es muy importante que sepa rodearse de las personas clave tanto a nivel de asesoramiento como a nivel de implicación también en el proyecto creo que el individualismo no es un factor demasiado aconsejable en cualquier proyecto de nueva creación que el saber compartir consensuar tomar decisiones y escuchar a personas que sean expertas en cada una de las áreas creo que es especialmente aconsejable genial perfecto continuamos tenemos una pregunta de Mónica Mónica muchísimas gracias dice hola pregunta me cuesta ver la rentabilidad en lo social quiero ayudar pero como cobrar siguiendo el ejemplo que has puesto sobre el hotel parece que hay que buscar un compromiso con el cliente captar su lado social cada dos que pagan hay uno que recibe ayuda tal vez puedas dar otros ejemplos sí a ver realmente es una de las dificultades principales que tenemos en los proyectos sociales cómo monetizar los servicios que estamos prestando pero ciertamente si es un servicio que está aportando un valor hay que pensar que podemos encontrar formas alternativas de poder conseguir esta rentabilidad adicional ejemplos hay múltiples pero creo que cada proyecto debe buscar sus formas de poder generar estos ingresos desde el punto de vista económico ahora me viene a la cabeza por ejemplo un proyecto social que además lo tenemos bastante cercano en la Fundación Pera Terres cafetería para integrar básicamente integrar personas con exclusión social expresidiarios una cafetería con una diferenciación determinada con un enfoque más psicologista puede ser perfectamente un modelo que persiguiendo un objetivo evidentemente social lo que trata es lógicamente de gestionar el proyecto con criterios que también sean perfectamente compatibles desde el punto de vista económico por lo tanto desde una cafetería ecológica a la cabeza otros proyectos se han presentado una escuela por ejemplo de arte también básicamente o de escuela de danza para integrar determinados colectivos es decir el problema de la integración social es perfectamente compatible con proyectos que la gente está dispuesta a pagar por tanto en definitiva tenemos que pensar que si estamos dando un servicio con un valor añadido la sociedad sea directamente o indirectamente estará dispuesta a pagar un precio por este servicio y creo que desde un punto de vista de sostenibilidad es fundamental esta compatibilidad económica y social Muy bien Toni tenemos a Marco que nos pregunta Marco gracias por preguntar dice ¿cuáles consideras los factores más importantes para que un proyecto sea viable y sostenible? Para que un proyecto sea viable y sostenible bueno yo diría desde un punto de vista económico conceptualmente podríamos resumirlo en dos condiciones básicas que creo que también son bastante intuitivas por un lado que tengamos capacidad ya no solo de monetizar como decíamos antes sino también de generar un cierto beneficio quizá no de forma inmediata pero sí en un horizonte temporal a medio largo plazo si en 3-5 años no somos capaces de generar beneficios difícilmente va a ser un proyecto viable y sostenible por tanto esta capacidad de generar beneficios sería una de las condiciones clave y después la capacidad de financiación capacidad de financiación que en términos de tesorería de liquidez me permita afrontar los compromisos que exige el desarrollo del proyecto y tener en términos de cash flow resultados también positivos esto que es un punto de vista económico y financiero y yo en todo caso añadiría porque la experiencia me ha demostrado que acaba siendo el factor más decisivo otra vez las personas las personas que sean personas realmente comprometidas implicadas en el proyecto y pensar en el beneficio social por encima de sus beneficios personales muy bien genial tenemos una pregunta de David Quijano que dice hola Antonio siguiendo la pregunta anterior dice desde tu experiencia profesional ¿qué tipos de indicadores y métodos de medida del impacto social has visto que se suelen utilizar más en emprenduría social? y aquí pregunta SROI economía del bien común otros sí hay distintos indicadores que de hecho siguen enfoques similares a los enfoques económicos por ejemplo el ROE o ROA la rentabilidad sobre la inversión se mide más en términos de eficiencia cualitativa que cuantitativa pero básicamente serían los indicadores para ver el impacto y la aportación social que puede tener muy bien y luego pregunta María Chibeli dice Antonio ¿qué opinas sobre el discurso del emprendizaje que nuestro modelo económico sostiene? ¿crees que es factible que el emprendizaje se vea se venda como un una alternativa al modelo de trabajo ordinario? A ver si entiendo una pregunta el aprendizaje como alternativa al trabajo ordinario es decir un poco el enfoque más de emprender más que seguir pues un proyecto empresarial ya existente en este sentido yo creo que cada vez más por los cambios sociales y económicos es importante esta capacidad de aprender y de emprender como alternativa profesional y que en muchos casos puede ser muy gratificante también a nivel personal por lo tanto yo sí que creo que cada vez más el enfoque profesional tiene que sensibilizar a las personas que tengan estas inquietudes para emprender y aprender sobre proyectos que puedan tener una aplicación social Muy bien a mí me gustaría pues ya que nos acompañan tanto la directora como la coordinadora del máster universitario en dirección gestión e integración en servicios sociales no sé por ejemplo que Marta nos explicó un poquito cómo tratáis todos esos proyectos sociales cómo ayudáis a los alumnos qué proyectos sociales estáis trabajando en la facultad y así que Marta te escuchamos Buenas tardes gracias a Antoni y gracias Montserrat y gracias a Nuria y a todos los asistentes Antoni nos hablaba del plan de viabilidad financiera y sobre todo en este momento tan incierto donde parece que tenemos que volver a descubrir la hoja de ruta en casi todos los ámbitos y también en el sector social que además ha estado y está en primera línea como servicio esencial entonces era algo así como una pregunta y también una reflexión conjunta relacionada con lo que en el máster trabajamos y es que el plan de viabilidad económica como bien dice Antoni tiene que ir ligado a otra serie de instrumentos que es este plan de viabilidad más grande o paraguas de empresa donde el plan de marketing y comunicación es importante donde se da de la mano y debe ser de así el plan concreto de captación de esos fondos adecuado para nuestra tipología de empresa pero también lo que decía Antoni esencial y absolutamente esencial el equipo humano por lo tanto quién lo va a liderar qué funciones vamos a tener cómo vamos a cohesionar qué estrategias de nuestro equipo concreto y particular tanto el interno como aquellos servicios externos que vamos a captar son los más adecuados a nuestro perfil son cuestiones que desarrollamos en el máster y que bueno que cada uno de nosotros los que estamos hoy aquí más otros compañeros que formamos parte de este claustro vamos introduciendo entonces no sé Antoni estos días me imagino que también has sufrido y vivido y nos han tratado desde el COVID a cada uno de nosotros pero yo que me dedico a coordinar este máster y además a estar gestionando desde la primera línea en la administración pública servicios esenciales creo también el otro día lo hablábamos con los alumnos en un seminario que hay nichos de mercado y pondremos un ejemplo de lo que está sucediendo en este momento y una alumna con un proyecto de emprendeduría que hemos desarrollado con ella tanto desde las diversas asignaturas como después en las tutorías que pasan a formar parte del proyecto final de máster Paula nos decía ella generó una startup que además fue premiada y es una startup que lo que hace es conectar al usuario final que está en residencia con sus familiares que están fuera de la residencia con los profesionales de una manera transparente fiable y en primera línea del día a día y ella nos decía hemos descubierto en todo este análisis que llevamos realizando del sector y del nicho de mercado que la pandemia ha hecho que nuestra app tenga sentido no solo dentro de la residencia sino también dentro del domicilio porque los servicios de atención domiciliaria han tomado una nueva dimensión con este COVID entonces hacer el análisis de su nuevo nicho de mercado en esta situación donde muchos familiares deciden también tener a sus seres con dependencia en su casa pero bien atendidos y con nuevas fórmulas donde las apps entre otras muchas cuestiones toman importancia bueno pues era una de las cosas que comentábamos en clase nos estamos reinventando todos ¿verdad Antoni? en esta situación y también el tercer sector que tiene que dar respuesta continuamente a este momento de alarma pero también incertidumbre y de atención integral de las personas no sé qué os parece Antoni no sé cómo lo has vivido estos días yo yo cada día dando nuevas dando nuevos servicios ¿no? desde unidades de atención desde el sector público y privado porque hemos tenido que correr todos mucho en fórmulas y estrategias nuevas a personas confinadas con sintomatología en el hogar ¿no? no todo el mundo se ha ido a un hospital hay gente con síntomas leves que se han tenido que confinar y todas sus familias también en diferentes habitaciones entonces desde privar de la gestión diaria de ir a la compra de alimentos básicos a otro tipo de cosas hemos generado servicios estos servicios la administración pública las ha prestado de una manera determinada con subvenciones expresas para COVID que dejarán de existir en unos meses ¿de acuerdo? pero la necesidad seguirá existiendo buscar cómo desde fórmulas sociales de cooperación de cooperación entre lo público y lo privado desde el tercer sector son buenas fórmulas ¿no? de hecho nuestros estudiantes actualmente que están desarrollando sus trabajos finales ya están dando respuesta a esta necesidad creo que en este momento desde lo económico y desde lo social ¿no? creo que es uno de los momentos como más fundamentales para ese miedo que tú decías al principio ¿no? que los números no nos hagan perder el valor para seguir adelante y que muchos de nosotros que trabajamos en el tercer sector y que no somos economistas ¿no? o doctores en economía eso no nos debe hacer temer tener posibilidades de emprender para poder llevar a cabo estos retos ¿no? ¿cómo lo ves Antonio y tú? Sí coincido completamente que estamos en un entorno con mucha incertidumbre pero surgen oportunidades posibilidades de servicios y sobre todo mayor protagonismo de carácter social y que creo firmemente que estos objetivos sociales no están reñidos con los criterios económicos sino todo lo contrario que poder inculcar estos criterios económicos en proyectos evidentemente sociales pueden dar muchas más posibilidades de desarrollo y de mayor impacto social en un futuro yo en este sentido creo que el tercer sector adquiere un protagonismo especial ante el nuevo escenario incierto que se nos presenta Muy bien Bueno Don Serrat García gracias por estar aquí por acompañarnos me gustaría llevamos una hora de webinar pues doy las gracias a todos para mí me ha gustado súper súper interesante muchísimas gracias a Antoni Antoni Vila por estar aquí Marta Eugenia también a ti y Mon Serrat me gustaría que nos pudieras cerrar la webinar y así que lo dejo en dos manos Sí bueno en primer lugar daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros estas webinar no serían nada sin vuestra presencia o estas preguntas y esta interacción que se produce entre el conferenciante y los participantes espero que haya sido útil para vosotros esta sesión que hemos tenido también quiero agradecer a Nuria la organización es necesaria nos acompaña en todas las webinars de la facultad y realmente hace un trabajo excelente Marta Eugenia por estar aquí también y claro como no a Antoni Vila que aparte de 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 haber tenido la gentileza de participar con nosotros en esta webinar pues como él mismo ha dicho también está este año dando una asignatura de grado que es una asignatura optativa que se llama precisamente empranaduría social y que bueno la está dando él y evidentemente la participación también en el máster de dirección intervención en servicios sociales yo creo que el tiempo ya se ha terminado yo le hubiera preguntado a Toni si el papel que juegan las universidades justamente para promover estos proyectos estos proyectos de emprendimiento social nosotros estamos realizando una investigación en este sentido una línea de investigación que está en el grupo de investigación de innovación social de la de la facultad y justamente ahora estamos terminando un proyecto sobre el emprendimiento social y el papel que juegan las universidades desde la responsabilidad social universitaria esta parte de responsabilidad que tienen las universidades de realmente producir un impacto no solo a nivel educacional sino social bueno con ayuda de alumnos y exalumnos acompañándolos en proyectos suyos individuales de emprendimiento social nada más muchas gracias por estar aquí muy bien pues nada me despido muchísimas gracias recordaros que cada jueves hacemos una serie de webinars os esperamos podéis consultar la información en la agenda de la facultad yo mañana os mandaré un correo electrónico de agradecimiento me despido de ti Tony Marta Montserrat muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde adeus gracias adeus buenas buenas Dios